Esta radio para automóvil se ha vendido en los mercados extranjeros durante muchos años, con una calidad muy estable y un rendimiento de alto costo. Se ha ganado el amor y el entusiasmo de muchos clientes. Aspecto impresionante, la película negra sin sombras de alta definición se despidió del efecto fantasma y el desenfoque, utilizando un panel de visualización de proceso va de 36 pines de alta definición, pantalla reajustada. El efecto satisface el color favorito de todos los ciclistas, pantalla de ángulo de visión completo. La pantalla se puede ver claramente por la noche o bajo una luz intensa. Pruebas de protección de múltiples circuitos, como sobrecarga, sobretensión y protección contra cortocircuitos, Bluetooth 4.1 versión HD llamando y reproduciendo canciones, módulo Bluetooth BT 4.1 incorporado. Interconexión automática de teléfonos móviles, tecnología de alta velocidad y baja potencia, interconexión a través de móvil teléfono Bluetooth, soporte para transmisión de navegación de aplicaciones móviles. Reproducir canciones, contestar llamadas, identificador de llamadas, etc. Micrófono de alta definición, llamadas manos libres de alta definición, micrófono con cancelación de ruido de alta definición incorporado con calidad de voz clara. El anfitrión admite reproducción repetida de una sola canción, reproducción en bucle A. Funciones de reproducción aleatoria, diseño de modo de reproducción simple, usted puede lograr lo que desea con solo tocar el reproductor en el modo de reproducción, el host admite una salida fuerte de 4 canales y la potencia de salida. Nominal de cada canal es de 45 vatios. El tiempo tiene la función de mostrar la memoria de apagado, que puede recordar el estado de reproducción de radio o música cuando está apagado. Encienda la unidad principal para reproducir canciones y estaciones de radio. Después de apagar la unidad principal, la próxima vez que la encienda, almacenará en la memoria las canciones y estaciones de radio después del apagado. Función de visualización de la hora, presione y mantenga presionado el botón CLK en el panel de control después de encender, y se pueden mostrar el reloj y los minutos. Con función de memoria de apagado, sintonizador de radio FM incorporado, prealmacenamiento manual de 18 estaciones de radio, función de búsqueda y almacenamiento automático. La frecuencia de la radio FM es estable, y el módulo IC de radio digital se utiliza para amplificar verdaderamente la señal, y la estación de radio también se puede buscar en áreas montañosas remotas. Búsqueda automática de estaciones y modo de ajuste manual, entrada de audio AUX automática, se puede conectar a un reproductor de música externo o teléfono móvil a través del cable AUX, y la calidad del sonido está más garantizada. Radio FM puede escuchar noticias, condiciones del tráfico, transmisiones de música, información de entretenimiento, noticias deportivas, enciclopedia de salud, y ricas estaciones de radio en tiempo real para acompañarlo todo el camino. La frecuencia de radio FM es de 87,5 a 108,0 MHz, compatible con tarjeta USB, reproducción de tarjeta TF, compatible con dispositivo de almacenamiento USB 2.0. Reproducción de tarjeta micro SD puede reproducir FLAC, AP, WAV y otros formatos de música de alta definición sin pérdidas, se recomienda utilizar memoria de 16G para una mejor experiencia. Función de visualización del tiempo de visualización del reloj, también se muestra en estado de espera, memoria de apagado, después de la recuperación de apagado. Se restaurará automáticamente a la frecuencia de radio anterior, o al progreso de reproducción de canciones MP3, memoria y frecuencia de FM almacenada, diseño fácil de usar. La instalación es muy simple con interfaz universal ISO, plug and play, muy conveniente, bienvenido a comprar.